Hola, muy buenas tardes. Soy Sar Catalina Ramos Reina, maestra de tiempo completo en la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí. En esta ocasión les hablaré un poco de la licenciatura en Derecho que oferta nuestra Casa de Estudios. La licenciatura en Derecho trabaja bajo el modelo de competencias, eso significa que el alumno en todo momento estará viendo cómo lo que aprende de forma teórica se puede llevar a la práctica. Esto se complementa continuamente con actividades como son conferencias, que mínimo realizamos una de ellas al mes y la entrada incluso es libre, es al público en general. También debo comentarles que nuestro modelo es profesionalizante, lo que significa que al finalizar los nueve semestres que dura la carrera, los alumnos después de realizar prácticas profesionales que son obligatorias y realizar el examen general de egreso del CENEVAL están listos para salir al campo laboral y únicamente lo que esperan pues es su título para poder considerarse licenciados en Derecho. Nuestro modelo profesionalizante garantiza entonces que puedan salir de forma inmediata al campo laboral sin esperar otro tipo de requisito. Es importante también ver que somos parte de la Red L'Orient Universities, eso significa que tenemos convenio con universidades de los cinco continentes, eso abre las puertas para nuestros alumnos y con eso garantizamos el cumplimiento de nuestra misión, ampliar el acceso a educación de calidad global para formar personas que agreguen valor a la sociedad. De esta forma nuestros alumnos pueden tener opción de ir a hacer un diplomado o de incluso hacer un semestre completo en alguna otra universidad con el mismo boleto de la colegiatura de UVM, San Luis Potosí. Nuestra infraestructura es algo que le brinda comodidad al estudiante y que le permite también realizar actividades complementarias, al aire libre o incluso algunas actividades deportivas. Por esto y muchas otras cosas más los esperamos en UVM, los invitamos a formar parte de nuestro alumnado, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Universidad del Valle de México